Vale, quitámonos los calcetines, digo el calzado, echarlo en un costado. Vamos a utilizar el deslizamiento, bueno, igual deslizas menos con los pinces duros que... Vamos a ir cogiendo carrerilla para atrás, con cuidado de romperándose la pared, y deslizamos hacia adelante. A ver si me consigues hacer muchos metros, deslizando los pinces, sí, venga. No me deslizas, no te deslizas, con calzón te va mejor, te dejo en los calcetines, sí, no, el zapato, estas sí me deslizas.